¡Guau! ¿Te gustan los patitos? Diles hola. ¡Guau! ¡Guau! ¿Te quieres meter con los patitos, no? Con los patitos, no. Ven, dame la mano. No, aquí, aquí nada más, no. Ya se quiere meterte, Nochi. Ese no es para que te metas. Ahora sí te va a tocar en verano, corazón. A ver, dile a mamá que nos grabe. Ay, agárralo fuerte. ¡Oye! Se va en tus zapatos, Nochi. ¿Te quieres ir al agua? Nochi, se quiere ir al agua. ¿Te quieres meter? Pero ese está muy frío, mi amor. ¡Guau! Son los patitos, están bien bonitos. Vente, Tenochi, no te puedes meter al agua. Ay, Tenochi, me das miedo. Vente para acá y no te puedes meter. Nos tuvimos que mover porque Tenochi se quería unir a los patitos en el lago. Y bueno, yo creo que con esto vamos a empezar nuestro video de cómo le hacemos para ser papás en Canadá sin querer tirar la toalla. Es bien difícil ser papás estando quizás sin la ayuda de los abuelos, de los tíos, de algún familiar. Entonces, en uno de los comentarios, en videos pasados nos preguntaban, oigan, ¿cómo le hicieron, chicos? Ustedes allá, solos, con un bebé, nosotros definitivamente no pudimos hacerlo. Tiramos la toalla y nos regresamos a nuestro país. Se regresaron, si no mal recuerdo, los chicos eran de Colombia. Y ahora que ya están allá, dijeron, es que nos queremos regresar. Al verlos a ustedes, de repente que ustedes puedan hacerlo, pues me hace pensar que sí se puede. Y esa es la idea que tenemos ahorita al compartirles en este video cómo ha sido nuestra experiencia como padres, cuidando ahorita ya de Tenochi, que ya va a cumplir dos años el próximo mes. Y contarles nuestra experiencia, ¿verdad, amor? Sí, porque pues es un tema un poco, pues yo creo que no hay una receta, como muchos de ustedes sabrán que son papás. De repente puede ser complicado, no hay ni bueno ni malo, pero hay que saber tener un equilibrio, siento yo. Pues yo creo que el punto número uno, el cual bajo nuestra experiencia que nos ha funcionado, es trabajar en equipo. El trabajo en equipo es súper, súper básico para nosotros, porque si bien mi trabajo es estar tiempo completo con Tenochi, pues de repente es como imposible tener la batería al 100%. Y pues nos vamos turnando con ciertas actividades para que Axel o yo podamos tener, pues, un momento de calma en el que podamos reponernos, en lo que podamos hacer nuestras actividades adicionales al trabajo y a las de Tenochi. El siguiente punto es el tema del childcare, que nos toca justamente cuando estamos aquí en Canadá, pues, obviamente, como no se tienen esos familiares aquí en casa, este, pues, una de las opciones que se puede considerar es justamente llevar a los niños al childcare, a la guardería, pero nos lo llevamos con la sorpresa de que aquí casi no son tan, no están tan disponibles, ¿verdad amor? Sí, 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 el tema de tener acceso a un childcare, una guardería, la verdad es complicado porque al menos aquí en British Columbia o en Bournemouth, Vancouver, es difícil como que de tomar un lugar de una semana a otra o de un mes a otro. Hay que entrar a una lista de espera que inclusive puede tardar mínimo un año y de ahí, pues, puede que tu bebé llegue a cumplir los tres años y nunca te llame. Muchos recomiendan que cuando se está embarazada, pues, te inscribas para que a lo mejor en el primer año de vida de tu bebé, pues, ya te puedan llamar y tener acceso a este recurso que, pues, ayuda bastante a los papás y si bien es un recurso que ayudaría muchísimo porque hay muchos papás nuevos o que ya llegaron de sus países de origen con sus hijos y que quieren tener acceso y no pueden. Entonces, hay una sobredemanda de estos lugares. El gobierno está trabajando en ello para, supuestamente, abrir más lugares. Pero, bueno, es un proyecto que tienen a mediano plazo y, pues, mientras eso sucede, pues, seguramente nuestros hijos ya van a estar en el kinder o en otras actividades. Entonces, Axel les va a platicar cómo es que nosotros le hemos hecho con el tema del daycare. Este, pues, sí, justamente en el tema del daycare toca de repente un poquito, pues, dividirse en muchos tiempos. La energía hay que separarla, hay que irla distribuyendo. Muchas veces cada uno de nosotros quiere hacer actividades diferentes. Tiempo que, pues, a veces es necesario repartir entre actividades personales, actividades familiares y actividades, pues, de la casa, ¿no? Entonces, un tiempo que aprovecharíamos mucho en ese sentido es que, pues, esta noche estuviera en el daycare mientras nosotros estamos en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Yo, de alguna manera, en el tema del trabajo, pues, en este caso, nosotros somos una familia, pues, ahorita ya de tres. Este, yo me voy a trabajar. Mi esposa se queda al cuidado completamente de Tenochito. Es algo que ayuda demasiado. Si de pronto los dos tuviéramos que trabajar, o sea, ¿de qué manera, no? O sea, no sería posible que los dos estuviéramos trabajando. En ese sentido, también el tema de las finanzas, pues, se toca como que ajustarte un poquito más porque, obviamente, no es lo mismo que si estuvieras ganando con dos ingresos laborales, ¿no? Entonces, es dividirse mucho el tiempo y aprovechar al máximo el poder estar con él. De alguna u otra manera, pues, el que estemos con él ayuda mucho, pues. Una de las cosas que nos hemos visto beneficiados como residentes permanentes es el tema de que tenemos acceso gratuito para tomar clases de inglés. Entonces, estas escuelas solamente están abiertas para residentes permanentes y ciudadanos y también refugiados. Pero, entonces, esto es lo bueno del asunto, ¿no? Que nosotros empezamos a preguntar y nos dijeron que teníamos la opción de poder asistir a la escuela y que el gobierno nos ayudaba también con el daycare. Entonces, en la misma escuela donde yo tomo mis clases está el área de guardería para los niños que van menores a cinco años y esto no me permite a mí, pues, obviamente, mientras yo tomo mis clases de noche está en la guardería. Entonces, es la única forma en la que ahorita, pues, hemos también podido como retomar un poco las actividades. Está padre porque, pues, yo ya no me preocupo de con quién lo voy a dejar o de cancelar ese plan de seguir, pues, preparándome con el tema del inglés. Entonces, para mí es una gran ventaja porque ya son como tres horas en las que yo también como que digo, ah, me puedo dar un respiro, un descanso porque de repente es muy agotador ser papá sin que tengas un soporte extra de, pues, de papá, mamá, suegros. Pues, para muchos aquí, o sea, no somos los únicos. Hay muchísimas familias que tienen esta situación y, pues, yo creo que se... Bueno, yo agradezco mucho que tengamos esta posibilidad de tener acceso a estas clases de inglés y que a la par, pues, también nos puedan cuidar a nuestros pequeños. En ese tiempo que Ana se va a la escuela de inglés, pues, aprovecha como para matar dos pájaros de un tiro, que es el inglés y justamente con tenochito. Lo mejor, lo que más me gusta es que no estamos pagando nada ahí. Eso es uno de los privilegios que se tienen. Ya cuando eres residente permanente, puedes estar inscrito, estar recibiendo este beneficio y una de las cosas es que nada, no cuesta nada, ¿no? Entonces, muy chido. El servicio y el trato que dan en el childcare es muy bueno. De repente, pues, tenochito ya cuando llega, pues, tiene un contacto como muy especial con las maestras, como que tiene una conexión y, pues, nosotros como padres sentimos bonito, sentimos padre ver que él llegue y sea bien recibido, que lo traten con atención, con mucho cariño y eso es algo muy chido. O sea, nos sentimos muy agradecidos. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, para los que a lo mejor no tienen esta posibilidad o acceso a este servicio? Pues, yo creo que sí, las cosas se ponen un poco más complicadas. Nosotros hemos podido llevar y fluir entre nosotros con el tema de ser papás. Pues, primero porque no hay esa necesidad urgente como de tener un ingreso extra. Afortunadamente, pues, con lo que gana Axel nos permite, pues, ir, este, avanzar. Y la otra es que, pues, tenemos acceso a este servicio. Entonces, eso es una ventaja muy fuerte. Cuarto punto que nosotros consideramos muy importante para poder llevar el mantenimiento, el cuidado, el cuidado de nuestro bebé, siendo padres en el extranjero, es el hecho de que siente todo padre de familia cuando está al cuidado de su hijo, de sus hijos. El cual es que después de todos los llantos, después de todas las desveladas, después de todas las cargadas, después de todo ese sacrificio y esa pesadez física y hasta cierto punto a veces emocional, es el hecho de verlos sonreír. Cuando te sonríen, cuando van, te dicen papá, mamá, te abrazan, vas viendo el crecimiento de sus capacidades, van adquiriendo nuevas habilidades, es ahí cuando dices, wow, qué padre ser papá de lo que me estaba perdiendo. Es una recompensa el ver cómo te lo van agradeciendo con sonrisas, con alegrías, esos momentos inigualables que te da ese pequeño, esa pequeña. Y es así como lo vamos saliendo adelante, es nuestra paga. Que ellos estén bien, que ellos estén saludables, es nuestra motivación más grande. Sí, porque se siente horrible cuando los vemos enfermitos. O sea, no estamos enfermos nosotros, pero el hecho de verlos mal, pues es como si los tuviéramos. Pero definitivamente verlo crecer, avanzar, ver sus habilidades, cómo se van desarrollando, la verdad es bien padre. Y nos sentimos muy, muy afortunados, muy bendecidos por tener estas oportunidades. Cuando les dijimos a varias personas que estábamos embarazadas, muchos nos dijeron, no van a poder, deben de traerse a su mamá, a su suegra, a quien sea, pero no van a poder, es muy difícil. Y pues esos comentarios venían de personas que ya habían tenido hijos. Bueno, que tienen hijos. Y pues les compramos la idea, al grado que nosotros también pensamos que no íbamos a poder. Pero no, aquí estamos, no pasa nada, vamos avanzando. No sé, creo que también influye mucho en nuestra personalidad. Que nos dejamos huir, no nos preocupamos en exceso. Y pues también hemos tenido personas que nos han orientado y nos han dado consejos así súper, súper importantes. Entonces, si ustedes tienen miedo de llegar con un bebé chiquito, un niño, con hijos ya más grandes, o tener su familia aquí, echar raíces aquí, pues no se preocupen por el tema de que no van a poder. Obviamente es cansado. No es lo mismo que a lo mejor un día llegues y se lo puedas dejar a tu mamá y tú poder salir, ¿no? Y poder descansar, tener como tu espacio como persona, como pareja. Pero pues tampoco es así como que imposible, ¿no? Porque hay veces en los que sí son muy demandantes, pero hay veces que están súper tranquilos y podemos tener nuestro espacio. Entonces, esto está retador, pero tampoco es imposible. No se desanime. Sí, esa es una de las cosas que más nos puede impactar. El poder decir, no lo vamos a conseguir, no lo vamos a lograr, tengo miedo, no va a ser posible. Entonces, ese es un ejemplo, ese es uno de tantos, de que es posible, de que se puede. Es cansado, pero se sale adelante. Y sobre todo, no hay poder alguno que te dé esa sensación de ser padre, de tener esa alegría con tu pequeño o con tu pequeña. Y pues verlos crecer en un ambiente más seguro a lo que tenemos allá en Latinoamérica. Y pues lo bueno es que se estén en pareja, que los dos vean hacia el mismo camino, que los dos estén sintonizados. Porque basta con que uno quiera conseguir algo muy diferente al otro, a la otra pareja, a la otra persona, y ya con eso se rompe todo. Se rompe todo y es muy importante que estén juntos, que estén pensando en el mismo camino, en el mismo puerto, que remen hacia el mismo lado. Esta ha sido nuestra experiencia de cómo le hacemos aquí, en el extranjero, aquí nosotros viviendo aquí en Canadá, como padres. Sí, familiar adicional. Es bonito, es padre. Es padre, porque ya nos toca involucrarnos 100% con nuestro hijo. Quizás es una por otra la ventaja de a lo mejor tener a alguien más aquí o crecer con la familia. Es que a lo mejor nos perderíamos etapas porque tendríamos la opción de poder trabajar los dos y solo llegar en las tardes, en las noches y pues perdernos todo lo que nuestros hijos van aprendiendo durante el trayecto de su vida. Y por otro lado, pues nos toca estar 100%. Y pues nos ha gustado. La verdad es que lo estamos disfrutando bastante. Y no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Si quizás en algún momento nos quedemos sin batería, no lo sé. Pero por ahora lo estamos disfrutando muchísimo. Bueno Gonzayas, y esperamos en este momento que les haya gustado este video. Háganos saber sus dudas, sus comentarios. Si les gustó, denle like, apóyennos dándole like. Esa es una de las acciones, una de las cosas que más nos motiva para que se sigan haciendo este tipo de videos semanalmente. Sus comentarios, sus buenas vibras, de la misma manera que se las mandamos a ustedes. Esperemos que estén con todo, que tengan mucha energía para este 2023. 2023, ya estamos a unos días de que acabe el año. Y pues por aquí nos estaremos viendo, primeramente Dios, en próximos videos. Cuídense mucho, estamos en contacto, bye bye. Feliz año nuevo y Navidad. Bye bye. Hello. Please go to the lake, this way, or that. To the lake? Lake. Yes, it just goes straight forward. Thank you so much. You too. Have a good day. Thank you. Have a good day. Thank you. Gracias por ver el video.